Optomic España, empresa familiar fundada hace más de 25 años, ha evolucionado desde sus inicios para convertirse en lo que hoy es. Una empresa dedicada a la innovación, la investigación y el desarrollo de equipos de electromedicina de alta calidad reconocida internacionalmente. Optomic apuesta por la innovación desde su departamento y más de uno de los pilares fundamentales de la empresa y a través de proyectos de investigación con universidades y especialistas médicos, Optomic trabaja para lograr las mejores soluciones a las necesidades del especialista, con excelencia tecnológica. Optomic diseña y fabrica equipamiento médico, siguiendo los estándares de calidad europeos más exigentes. Mediante la fabricación propia en unas modernas instalaciones con la última tecnología, Optomic controla cada detalle en las diferentes etapas del proceso de producción. Presente en los cinco continentes, Optomic está en continua expansión. Parte de la estrategia de internacionalización de nuestra compañía incluye la asistencia como expositores a las principales ferias nacionales, internacionales y congresos del sector. Nuestra empresa fabrica y distribuye equipamiento médico orientado a diversas especialidades. Optomic centra sus esfuerzos en la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos y de proyectos personalizados adaptados a las necesidades del mercado. Esto es posible gracias al equipo técnico y humano altamente cualificado formado por nuestros departamentos de diseño industrial e IMARDE, electrónica, óptica, prototyping, producción mecánica, montaje y microscopía, endoscopía, inmobiliario clínico y hospitalario, servicio postventa, formación, marketing y el departamento comercial y administrativo. Parte fundamental del éxito de Optomic es el desarrollo de soluciones integrales para distintas especialidades a nivel diagnóstico y quirúrgico, unidades de equilibrio y unidades de formación en técnicas quirúrgicas. Optomic mira hacia el futuro con optimismo para seguir desarrollando productos de calidad.